Buenos días papitos, buenos días mis hermosos, ya con ustedes vamos el tercer día de clase y estoy contenta con todos porque todos están haciendo su tarea y eso me parece muy bien chicos, están siendo responsables y también felicitar a los papás que están apoyando a los pequeñitos. Pero acuérdense pequeñitos, mis amores, que las tareas son de ustedes, ya, no de mamá, no de papá, la tarea lo tienes que hacer tú, solamente el papá o la mamá va a ser el guía, nada más, pero la tarea lo tienes que hacer tú, ya mis amores. Y continuando con nuestro tema vamos a seguir con matemáticas, ¿se acuerda que habíamos hecho las figuras geométricas? Vamos a reforzar. ¿Qué figura geométrica será esta? Círculo, ¿cómo se llama? Círculo. ¿El de acá cómo se llama? Cuadrado. Cuadrado. ¿Qué siguiente figura? Rectángulo. ¿Cómo se llama? Rectángulo. ¿El de acá cómo se llama? Triángulo. Este es el triángulo. El de acá, ¿cómo se llama? Rombo. ¿Cómo se llama? Rombo. Muy bien. ¿Se acuerda que lo habíamos hecho el círculo? Ya lo han hecho el círculo, han hecho su tarea. Vamos a seguir con nuestra siguiente figura. Ya sé que ustedes lo saben, ya son unos capos, pero igual vamos a continuar haciendo mis pequeños, ¿ya? Entonces voy a dibujar el cuadrado. ¿Cómo dibujo el cuadrado? El cuadrado, ¿cuántos lados tiene? Tiene cuatro lados. Y los cuatro lados tienen que estar iguales, no desiguales. Voy a dibujar. Ustedes también en casa, en una hoja, van a dibujar el cuadrado. ¿Ya? Cuadrado, cuadrado, tiene cuatro lados. Cuadrado, cuadrado, tiene cuatro lados. Muy bien. Entonces ya dibujé el cuadrado. Y voy a escribir, ¿ya? Para no olvidarme. Un lado. Dos lados. Tres lados. Y cuatro lados. ¿Cuántos lados tiene? Cuatro lados. Esto van a dibujar y van a escribir los números. Y van a tratar de copiar, ¿ya? Lo que yo voy a escribir. El cuadrado, ¿cuántos lados tiene? Cuatro lados. El cuadrado tiene cuatro lados. Muy bien. Entonces ya saben, chicos, en mi primera tarea de matemáticas, voy a dibujar el cuadrado. Yo lo tengo que dibujar ustedes, ¿ah? No mamá, no papá. Y voy a escribir lo que dice la pizarra. El cuadrado tiene cuatro lados. Ahora voy a hacer mi siguiente figura. ¿Qué figura geométrica será esta? El triángulo. ¿Cómo se llama? Triángulo. ¿Y cuántos lados tiene mi triángulo? ¿Tendrá cuatro? No. ¿Cuántos lados tiene? Tres lados. Vamos a contarlo, ¿ya? Uno, dos, tres. Y para no olvidarse que el triángulo tiene tres lados, lo voy a escribir. Uno, dos, tres. ¿Cuántos lados tiene mi triángulo? Tiene tres lados. Entonces voy a poner el triángulo. Trato de escribir, hijito, ¿ya? El triángulo tiene... Tiene... ¿Cuántos lados tiene? Tres lados. Muy bien. Entonces, la primera tarea es que el cuadrado tiene cuatro lados. Mi segunda tarea, el triángulo tiene tres lados. Número uno, tarea número uno, tarea número dos, y la tarea número tres, que van a ser secuencias. Seguimos con la secuencia. Primera secuencia. Voy a hacer... Cuadrado, triángulo. ¿Ya? La siguiente secuencia. Círculo, cuadrado y triángulo. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, muy bien. Entonces, mis amores, tengo tres tareitas. La primera tarea, voy a dibujar el cuadrado, le voy a enumerar, lo voy a pintar bien bonito, y voy a escribir lo que dice la pizarra, mira. El cuadrado tiene cuatro lados. Mi primera tarea, mi segunda tarea es, el triángulo, ¿cuántos lados tiene mi triángulo? Tres lados. ¿Cuántos lados tiene? Tres lados. Y lo voy a escribir, enuméralo a uno, dos, tres, para que no te olvides. Y escribo, el triángulo tiene tres lados. Y mi tercera tarea, voy a hacer secuencia de figuras. El primero es, círculo, triángulo. ¿Qué sigue? Círculo. ¿Qué sigue? Triángulo. La segunda tarea, cuadrado, triángulo. La tercera, círculo, cuadrado, triángulo. ¿Ya? Reforcemos un poco, figuras geométricas. Círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y el roll. Entonces, chicos, ya tienen su tarea de matemáticas, ¿ya? Muy bien, chicos.